Grábelo todos. Ya, ya está. Te mandaste, eso fue todo muy bueno. Fue a Navidad. Oye, bueno, pues sí, justamente, ¿qué te has dicho? No, no, nada, cero. De hecho, no hay gente que te diga, pero... No, no, seguiremos trabajando, no nos ha formado un cambio, pero sí con un grupo, el presidente, que las actividades se siguen desarrollando. Independientemente, tenemos una responsabilidad de los cargos que todos los compañeros secretarios estamos desempeñando. Sí, cuestión de protocolos, cuestión de algunas firmas, no lo estamos haciendo, pero lo que es la supervisión y el orden tenemos que seguir manteniendo hasta que nos dé una indicación. Oye, entonces, el operativo, ¿qué es el que tiene más, digamos, a la vista? El tema de muertos, ¿está listo? Está sin ningún problema. De hecho, ya ahorita se encuentran los compañeros haciendo labor de muchieza en todos los pantiones. Se esperan alrededor de 25 mil visitas. Estaremos ya listos. Se están haciendo reparaciones de luminarias, de las piletas. Digo, algunos mantenimientos adicionales a lo que el año lleva, pero estaremos preparados para recibir en los 13 pantiones municipales. Estarán compañeros de protección civil, principalmente los pantiones más concurridos, como es el pantión de las 13, el pantión de los años. Estaremos listos para trabajarlo y el desempeño normal de la dirección de pantiones. ¿Qué es el horario que va a tener? A partir de las 7 de la mañana se abre un puerto. Regularmente se abrían a las 9, el día normal. Ahora se abrirán a partir de las 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde-noche. El día 1 y 2 de noviembre estaremos abiertos hasta las 6 y media, 7 de la noche, como es. Pero creo que es muy importante mantener un orden, ¿no? Procurar invitarles que acudan con cierta responsabilidad. Los espacios son reducidos, que vayamos con un orden como familia, que nos vayamos lidiando por grupos. Pedirles de favor no llevar grupos musicales muy grandes, si acaso algún pequeño trío o aquellos pequeños grupos musicales, pero no está restringido de ninguna manera, ¿no? ¿De 7 a 7? ¿Sigue haciendo planes el servicio con la Secretaría? Sí, por supuesto, claro. Ya estamos, tenemos muchos proyectos. Tenemos un panteón que lo ha pedido mucho al oriente de la ciudad, que incluso el presidente pronto dará una noticia de adquisición de unos predios que se encuentran justamente al oriente, pasando de la Florida, un panteón que ya se requiere. Les comento que estamos al 95% de su capacidad en los panteones. Nos quedan muy pocos espacios. Si acaso en algunos, como en el panteón de San Francisco, el tercer anillo, están contados los espacios y en comunidades donde sí podemos ofrecer. Sin duda, la mancha urbana empieza a necesitar este servicio. Por lo tanto, ya se considera un panteón al oriente de la ciudad con una inversión inicial alrededor de los 50 millones de pesos para la primera etapa, donde podemos dar un beneficio a más de mil personas, ¿no? Mil espacios que pudiéramos tener a un mediano plazo. ¿Cómo está la atención al refuerzo del denominado pueblo popular? Ahorita ya nos encontramos prácticamente regularizados. Tenemos un porcentaje de un 10 a un 15% de fallas de iluminación. Nos afecta mucho la temporada de lluvia. Ahorita ya los compañeros empiezan a regularizar. Ya son reportes que se atienden prácticamente en menos de 24 horas. Seguimos con algunas fallas de iluminación propias por el tema de vandalismo, pero estamos a una mejoría considerable. Tenemos un 15 o 15% aproximadamente de todavía de fallas de iluminación, pero vamos trabajando de la mano con el compañero. ¿Reportes que ya tienen semanas o meses? Ya, como tal, no traigo yo un dato que tengamos meses o semanas con reportes que alucinados. ¿Tenemos un reporte de una calle de Guadalupe que llevaban ya? Lo desconecto, no lo traigo en el radar, pero si me lo pasas con todo gusto, de inmediato mandamos a atender. Tenemos el equipo necesario, tal vez una parte de comunicación al respecto, pero con mucho gusto si me lo pasas, ahorita lo hacemos. ¿Y en cuanto al sistema de recolección de vacíos de vacíos de vacíos de vacíos de vacíos? Bueno, diario generamos mil toneladas de basura, diario generamos todos un promedio de un kilo de basura, todos los días se tiene que hacer el sistema de recolección. No es infalible el tema de que las unidades estén por alguna cuestión que señala el personal, que no va a trabajar, que tuvo una avería de camión, etc. Pero no traemos un reporte de más de 24 horas sin recolección de vacíos de vacíos. En un día, en menos de dos o tres horas, podemos llenar un confinador. Entonces tenemos un reporte de atención. ¿Has llamado a una ciudadana que quiere los recintos en horario? Es muy importante respetar los horarios, a partir de las 7 de la tarde. A ver, ¿soni, dónde me voy? Ah, ¿le voy para adelante, por favor? Sí, claro, con gusto. Gracias, gracias. Sí, es importante ver la manera de respetar los horarios. A partir de las 7 de la tarde, noche, hagamos el depósito como corresponde el tema de la disposición de vacíos. ¿Se siguen presentando que se obtuyan vehículos? Sí, principalmente en la zona comercial, principalmente en la zona centro, Carranza, Batallo, mucho a un lado de los ciudadanos, donde víctulos se estacionan. Es importante que estamos administrando la interacción de Paranzo Municipal. Por favor, es importante dejar al menos 4 metros de distancia dentro del depósito para poder hacer un servicio de recolección. Sí, absolutamente. Gracias.